Música Bueno chicos, al día de hoy vamos a hacer un experimento, vamos a desmentir varias cosas La primera es, no sé si han escuchado que el gas se enciende con la luminescencia de un cigarro Vamos a ver si es verdad, hay gas en el piloto y está cerrado Vamos a poner ese cigarrito Vamos a probar varias teorías La primera sería Se enciende nada más así Vamos a abrirle al gas 1, 2, 3, abierto No, no enciende Ahora, síganme a este lado Vamos a ver si enciende cuando yo lo fumo No, no encendió, una vez más No, intenten eso en caso Y les voy a probar que sí Estaba encendido, mira Uy, ya vieron Entonces la conclusión mágica Si se le cae un cigarro en el agua se apaga Aparte de eso, no enciende con No enciende con un cigarro Así que pueden fumar cuando hay gas en la casa La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la ¡Gracias!